Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron, ¿por qué lo desamaran? Ellos contestaron, el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los olivos, la multitud de discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto diciendo, Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó, les aseguró que si ellos se callan, gritarán las piedras. El Evangelio del Señor. Oh, they've got a picture looking this way here.